La Ciudad de México recibió en 2017 a más de 29 millones de turistas, dando nacionales como extranjeros. Cifra que ayudó además a que México ascendiera en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, pasando del 30º puesto de los países más visitados al 22º durante los últimos dos años. México, país de contraste entre lo colonial y las grandes infraestructuras empresariales. Una de las naciones con más desigualdad en América Latina, pero con una economía que no deja de crecer, al igual que su turismo, cuyo sector es el de más crecimiento, con cifras superiores a los 6.000 millones de dólares. Y esa es una cantidad que representa casi el 40% del total de los recursos de divisas que llegan a la ciudad. El 48% lo aporta la inversión extranjera directa y el 12% lo aporta lo que es la generación de divisas que traen los habitantes o los familiares de los habitantes de la Ciudad de México que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Ciudad de México recibió cerca de 4.000 millones de dólares por la derrama que dejó el turismo durante 2017 y más de un millón de empleos directos. Hace dos décadas esto era impensable porque la capital estaba enfocada en la industrialización. Estamos hablando de una ciudad que tiene cuatro sitios patrimonio de la humanidad, estamos hablando de una ciudad que tiene 180 museos aproximadamente, que tiene unos 300 centros de entretenimiento, exposición, exhibiciones, que tiene grandes centros de congresos y convenciones. Estamos hablando de lo que se llama una ciudad global. Ciudad que mezcla el turismo y los negocios con la capacidad de tener el mismo Producto Interno Bruto que el de todo un país, como por ejemplo Perú. No en vano es la ciudad más poblada de Iberoamérica con casi 23 millones de habitantes. La Ciudad de México es tan grande que si usted quiere recorrerla en su totalidad tendría que tomar un turibús como estos durante unos cinco días y varios por día además para ir al casco central, a la zona norte, a la zona sur y de repente ir hasta las pirámides de Teotihuacán. Ahora si usted quiere conocer el centro de la ciudad desde arriba, podrá tomar un vuelo en helicóptero que tiene un costo aproximado de 150 dólares por unos 25 minutos de sobrevuelo. Acompáñenos. Dependiendo la ruta usted podrá tardar entre dos y cuatro horas en su recorrido. Es posible bajarse, caminar, tomar fotos y volver a subirse al colectivo durante todo el día. Me encanta visitar el Museo de Antropología y recomendarlo porque es el museo más importante de todo México. Dentro del Museo de Antropología está el Bosque de Chapultepec, el Castillo, está el Mariposario, un Jardín Botánico y el mismo Bosque de Chapultepec que es para mí lo más importante y lo más emblemático dentro de México. Desde el exterior los que más visitan a la ciudad son los estadounidenses. Desde China pocos vienen, aunque cuando lo hacen son los que más gastan. Hay que destacar que entre 2016 y 2017 las visitas desde el gigante asiático aumentaron en un 14%, con un total de 120.000 turistas en el último año. Es muy cultural y hay muchas propuestas. No solo es la cultura mexicana, está la italiana y la china, hay un montón. También encontramos un barrio chino aquí y fue agradable. A mi abuela le gustó. Por ahora detenemos nuestro recorrido, pero si usted quiere vivirlo, el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los que más destinos y conexiones tiene en Latinoamérica. Actualmente operan 21 aerolíneas internacionales y 5 nacionales que también cuentan con rutas fuera de México. Como dato adicional, desde el mes de marzo, Hyannan Airlines se sumará a estas empresas, pero con la ruta directa entre Beijing y la capital mexicana. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.